Mami, te siento un poco, deja revisarte, quiero culiar con tu abuelo atrás, déjate premiar, apagas el Nokia, que si estás conmigo te van a asesinar. Solo déjate llenar, estate atenta a la chupar, que yo quiero contigo y tú con mi tío. Dale puta, ponte pa' mí, traba el bicho, chúpame el copi, yo soy gay y mi tío en crisis, mándame tu vino, infla los cachetes y me hace un kiko. A esa peruana yo me bullo, bailando como Siri a explotó, como el Julio una baby le compró su pamper y limpio mojón, a lo que miro haga y su avión, como Nacho la traizo fuego. Si te pones pa' mí, ven que te llanto el cabezón, me traigo un pendejo mientras veo estar sante, quiero culiar en el palomar. Déjate llevar mientras vemos car, suelta el culo, la maraca por un shock man. Solo déjate culiar, chupa bola y cabeza. Si tú quieres conmigo, con el Rodrigo, yo te hago una. Baby dale chupa al maní, travesti, trágate el pichillo, tú un actil, gata de aloy y no hasta un jabalí. Mueve los cachetes del ritmo del kiko, conmigo esa gata se cagó, el que le rompe lo yo, desde que era un feto. Otra noche moqueándote, moqueándote, culeándote, masacrándote, en la mesa tomándote, y en el choro llorándole. Y yo la sigo torturando, que pastelano, yo el manguaco, pregúntame a mi si hay pene, ahora no estamos tocando, el chino tuerto lo deja blando, botos amarillos el semen. Baby dame un glante, pa' enterrarte, en el tajo mojarte, con tomate. Yo yo estoy culeándote, dándote, chupando paté, estoy tentándome. Baby dale chupa al maní, travesti, trágate el pichillo, tú un actil, gata de aloy y no hasta un jabalí. Mueve los cachetes del ritmo del kiko, conmigo esa gata se cagó, el que le rompe lo yo, desde que era un feto. Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es, vamos. En pelota, el más que enfrenta, Pancho Valdón, estamos culeando. Te siento un poco, deja de pintarte, quiero jugar con tu abuelo atrás, déjate preñar, apagar el novia. Que si estás conmigo te van a asesinar. Tú y yo en la serena, por la compañía, que yo quiero tu choro pegado en mi picocho pa'l maripán. ¡Gracias! ¡Gracias!